Así es compañeras, la situación aquí en el distrito de Santa Catalina de la Victoria continúa tensa. Pues aquí en el Colegio San Norberto todavía la policía nos ha informado que no se sabe si es que los delincuentes continúan al interior o efectivamente ya han logrado salir de este lugar. Ellos han llegado aproximadamente hace media hora aquí, han ingresado a la primera parte, que es la puerta principal. Y según nos comenta la policía, los delincuentes habrían tenido pues la llave de este local. Todavía no lo podemos tocar porque van a llegar en algunos momentos los peritos para poder revisar las huellas. Dice que nos informan de que los delincuentes han ingresado con llave propia y recién adentro es que han utilizado una comba y una pata de cabra para poder entrar a la oficina principal del padre. En ese lugar se encontraba el lugar también de tesorería. Son aproximadamente 1.500 soles lo que los delincuentes habrían podido robar hasta el momento. La policía continúa en el lugar como podemos ver porque ellos están cercando todo este colegio que aproximadamente es de una manzana entera. Ellos están cercando este lugar porque no saben, no tienen información si es que los delincuentes han abandonado en efecto ya el lugar o todavía continúan escondidos en alguna parte de este colegio que es grande. No solamente es un colegio sino también es una parroquia. San Norberto aquí en Santa Catalina. Como podemos observar acá hay un gran movimiento policial. También están los vigilantes del lugar. Vamos a acercarnos a conversar con ellos porque hace algunos momentos nos habrían estado comentando que el padre dio aviso por celular hacia los vigilantes porque sentía pasos en su oficina. El padre duerme atrás de su oficina y él tenía miedo de salir precisamente porque sospechaba que eran delincuentes los que estaban en ese momento violentando las cosas. Señor, buenos días. Nos comentaba que el padre... Entendemos la situación de los vigilantes, ellos están todavía muy temerosos porque la policía acaba de dar la información de que todavía no se sabe si los delincuentes han abandonado o no el lugar. Los delincuentes ahora habrían ingresado, como les repito, de manera tranquila porque tenían la llave. No se encuentra violentada la puerta principal de este colegio. Vemos que está normalmente como si cualquiera metería una llave e ingresaría. De esta manera han ingresado los delincuentes. Recién ya en la parte de atrás, en la puerta que da la oficina principal del padre, es esa puerta la que han violentado y la que han roto con una pata de cabra, pues para hacerse estos mil quinientos soles. Nos informaban también aquí los vigilantes que este colegio todavía no inicia clases. Recién el próximo lunes van a iniciar las clases escolares y precisamente se encontraban en todo el proceso de matrícula. Y es por ello pues que alguien les habría dicho que el dinero se encontraba efectivamente en esos cajones. Mabel Pamela. Lo que quiere decir, Talía, que ellos sabían hacia qué lugar dirigirse, conocían el interior del colegio y fueron hacia las oficinas administrativas donde supuestamente se guardaba el dinero. Aunque para hacer época de matrícula guardar el dinero en las oficinas, bueno, encontraron mil quinientos soles. No es mucho en todo caso. No es mucho en todo caso, pero no tenemos toda la información completa porque probablemente se haya retirado más dinero. Talía. Claro, todavía la policía continúa al interior revisando a qué otros ambientes habrían ingresado estos delincuentes y para ver si todavía se encuentra alguno de ellos en este lugar. Le preocupaba también al padre, hace algún momento salió a comentar de que la persona que ha ingresado tiene la llave y efectivamente van a tener que cambiar esta chapa y todas las chapas porque no se sabe pues que en qué momento estos delincuentes quieran regresar. De repente cuando ya los niños se encuentren adentro, esto sería muy peligroso, comentaba el padre hace algún momento. Claro que sí, Talía. Y además tú nos decías que este colegio es bastante grande, así que imaginamos que tiene más de una puerta. Así es, esta es la puerta exactamente hacia la parroquia principal, la parroquia San Norberto y exactamente al lado tenemos el colegio inicial, primaria y secundaria y pues tiene accesos por la parte del interior para poder entrar con normalidad a cualquiera de estos salones y otros espacios del colegio. Muy bien Talía, manténnos informadas por favor para cualquier avance que realice la policía. 5 y 54 seguimos informando.